Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Esto es Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Hoy estamos probando algo nuevo, lo que ves es una, edición ligera, del vídeo. Esto significa que hemos acelerado el proceso de edición para traerte el contenido más rápido. Si este vídeo llega a las 5.000 visualizaciones, lo actualizaremos con más ilustraciones y fotografías para hacerlo aún mejor. Así que si te gusta este contenido, asegúrate de darle, me gusta, compartirlo y suscribirte para más. Ahora, vamos al tema del día. Bienvenidos una vez más al Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. En el episodio de hoy, nos embarcaremos en una travesía inolvidable para explorar el asombroso ciclo de vida del salmón. Este pez es una auténtica maravilla de la naturaleza, protagonizando una de las aventuras más épicas y peligrosas del reino animal. Desde el instante de su nacimiento en ríos de agua dulce, pasando por su migración al vasto océano, hasta su heroico viaje río arriba para desovar, la vida del salmón está llena de misterios y desafíos que os dejarán sin aliento. Estáis listos para sumergiros en esta emocionante narrativa llena de peligros, supervivencia y misterios sin resolver? Pues comenzamos. Sumario Nacimiento en agua dulce, como y donde nacen los salmones. Etapa juvenil, los primeros meses de vida en su lugar de origen. La migración al mar, la transición de agua dulce a agua salada y el viaje hacia el océano. Vida en el océano, cómo se adaptan y qué hacen durante sus años en el mar. El instinto de desove, que dispara su regreso al lugar de nacimiento. La gran migración de regreso, los desafíos y obstáculos que enfrentan en su viaje río arriba. Tácticas de supervivencia, cómo superan depredadores y obstáculos naturales. El acto de desovar, el último capítulo en la vida de muchos salmones. Repercusiones ecológicas, porque este ciclo es vital para muchos ecosistemas. Amenazas y conservación, los riesgos que enfrentan los salmones y cómo podemos protegerlos. Curiosidades, datos fascinantes y mitos sobre el salmón. Nacimiento en agua dulce, cómo y dónde nacen los salmones. En la primera etapa de su ciclo de vida, los salmones nacen en ríos de agua dulce, lejos del océano donde pasarán gran parte de su vida adulta. Pero, ¿cómo y dónde ocurre exactamente este mágico comienzo? Las hembras seleccionan cuidadosamente un lugar en el lecho del río, normalmente en áreas de corriente moderada y con un sustrato de grava. Ahí es donde cavará un nido, conocido como gred, usando su cuerpo y cola para mover las piedras y preparar el sitio de desove. Una vez que el nido está listo, la hembra deposita sus huevos mientras un macho los fertiliza liberando su esperma en el agua, en un acto de sincronización casi perfecta. La elección del lugar de nacimiento no es aleatoria, los salmones a menudo regresan al mismo río donde nacieron para desovar, gracias a un impresionante sentido de la orientación que todavía está siendo objeto de estudio. Los factores como la temperatura del agua, la calidad del hábitat y la disponibilidad de alimento son esenciales para asegurar la supervivencia de los alevines. La fase juvenil del salmón. Una vez que los huevos son fertilizados, la hembra los cubre con grava, ofreciendo una capa de protección contra depredadores y corrientes fuertes. En este frágil estado, los huevos se incuban durante semanas o meses, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. Durante este periodo, los embriones desarrollan sus órganos vitales y sistemas corporales mientras permanecen resguardados en el lecho del río. Finalmente, los alevines eclosionan, listos para enfrentar los primeros desafíos de su vida. A partir de aquí, comienza una etapa de rápido crecimiento y cambios fisiológicos que los prepararán para su próximo gran viaje, la migración al océano. Pero eso, queridos espectadores, es una historia para otro segmento. Etapa juvenil, los primeros meses de vida en su lugar de origen. En la etapa juvenil, los salmones recién eclosionados, ahora conocidos como alevines, enfrentan un mundo lleno de desafíos y oportunidades justo en su lugar de origen. Estos pequeños peces todavía tienen mucho que aprender y un largo camino por recorrer antes de embarcarse en su famosa migración al océano. Durante los primeros meses, los alevines se mantienen en las áreas más seguras y protegidas del río o arroyo donde nacieron. Buscan refugio en las sombras, debajo de rocas o vegetación, para protegerse de los depredadores como aves y otros peces más grandes. En este entorno, comienzan a alimentarse de plantón, insectos y pequeños organismos, desarrollando sus habilidades de caza y adaptándose a su entorno. Esta fase es crucial para su desarrollo físico y su preparación para la siguiente etapa de su vida. Los alevines comienzan a experimentar cambios fisiológicos que los prepararán para la vida en agua salada. Este proceso se conoce como desmoltificación, y es cuando sus cuerpos se adaptan para poder sobrevivir tanto en agua dulce como salada, una característica que define a los salmones como peces anádromos. Durante la etapa juvenil, también es común que los salmones formen pequeños grupos o bancos, lo que les permite tener una mayor sensación de seguridad y, en algunos casos, facilita la obtención de alimento. Este comportamiento social es esencial para su supervivencia, ya que, a través de la unión, pueden enfrentar mejor los peligros que les rodean. Esta etapa es un periodo crítico que determinará que alevines tienen la fuerza y la habilidad para sobrevivir y, eventualmente embarcarse en el peligroso pero fascinante viaje hacia el océano. Cada pequeño logro y aprendizaje aquí es un paso adelante en su ardua pero increíble odisea de vida, marcando la transición de su juventud a la madurez. Y así, los alevines de Salmón se preparan para el próximo capítulo de su ciclo de vida, lleno de desafíos y aventuras. Este será el tema de nuestro siguiente segmento. La migración al mar, la transición de agua dulce a agua salada y el viaje hacia el océano. La migración al mar representa uno de los capítulos más emocionantes y cruciales en la vida del salmón. Después de pasar varios meses o incluso años en su lugar de origen de agua dulce, los salmones jóvenes, ahora conocidos como smoults, están preparados para un cambio radical en su entorno y su forma de vida. Esta etapa es una prueba de resistencia, habilidad y adaptación que pocos otros animales experimentan. La transición de agua dulce a agua salada no es trivial, implica una serie de cambios fisiológicos complejos en el cuerpo del salmón. Durante el proceso de esmoltificación, los peces ajustan su equilibrio de sales y otros mecanismos metabólicos para poder sobrevivir en el ambiente marino. Sus riñones, branquias y piel se adaptan para procesar el agua salada, y sus dietas cambian a medida que encuentran nuevos tipos de alimento en el océano. El viaje hacia el océano está plagado de desafíos, corrientes fuertes, depredadores como aves de río, focas y otros peces más grandes, e incluso obstáculos creados por el hombre, como presas y redes de pesca. A lo largo de este viaje, los smoults siguen rutas migratorias específicas, guiadas por señales ambientales y quizás un sentido innato de orientación que los científicos aún están tratando de entender completamente. A medida que los salmones llegan al estuario, la zona de transición entre el río y el océano, experimentan su primer contacto con el agua salada. Este es un lugar de mezcla tanto de aguas como de especies, y los smoults deben ser especialmente cautelosos para evitar depredadores mientras se acostumbran a su nuevo entorno. Una vez en el océano, los salmones enfrentan un mundo completamente nuevo y expansivo. Aquí pasarán la mayoría de sus vidas adultas, creciendo y acumulando las reservas de energía que necesitarán para su viaje de regreso río arriba, el desove y, para muchos, el final de su ciclo de vida. El océano ofrece abundancia, pero también nuevos peligros, como grandes depredadores marinos y desafíos ambientales como las zonas de baja oxigenación. En resumen, la migración al mar es una etapa que pone a prueba todas las habilidades y adaptaciones que el salmón ha desarrollado hasta este punto. Es un periodo de grandes cambios y grandes desafíos, pero también de inmensa importancia, ya que prepara el escenario para la etapa adulta del salmón y su eventual regreso a casa para completar su increíble ciclo de vida. Y eso es lo que exploraremos en nuestro próximo segmento. Vida en el océano, cómo se adaptan y qué hacen durante sus años en el mar. En esta etapa de su vida, el salmón abraza su nueva identidad como criatura del océano. Atrás quedaron los días de ser un smolt en las aguas dulces, ahora son salmones marinos totalmente adaptados, diseñados para aprovechar al máximo las oportunidades y desafíos que ofrece el ambiente marino. Es en el océano donde los salmones pasarán la gran mayoría de sus vidas adultas, y durante este tiempo se transformarán en los robustos y enérgicos peces que son tan valorados y respetados. Una de las primeras cosas que notamos es el cambio en la dieta del salmón. Mientras que en los ríos su dieta podría haber consistido principalmente en insectos y pequeños crustáceos, en el océano se convierten en depredadores más feroces. Ahora se alimentan de una variedad de animales marinos, incluidos peces más pequeños, krill y otros tipos de plantón. Esta dieta rica en proteínas y grasas es crucial para acumular la energía que necesitarán para su viaje de regreso y el desove. En el océano, el salmón enfrenta nuevos peligros, grandes depredadores como tiburones y orcas, así como las amenazas humanas que incluyen la pesca industrial y los cambios ambientales como el calentamiento del agua. Sin embargo, los salmones están bien adaptados para enfrentar estos desafíos. Sus cuerpos aerodinámicos y musculosos les permiten nadar rápidamente para escapar de los depredadores y su excepcional sentido del olfato los ayuda a localizar alimentos y evitar peligros. No todos los salmones siguen las mismas rutas o patrones migratorios en el océano. Algunas especies viajan miles de kilómetros, abarcando vastas áreas del Pacífico o del Atlántico, mientras que otras pueden quedarse relativamente cerca de su río natal. Los científicos creen que estos patrones están influenciados tanto por la genética como por las condiciones ambientales, como las corrientes oceánicas y la disponibilidad de alimentos. También hay diferencias en la cantidad de tiempo que las diferentes especies de salmón pasan en el océano. Algunas, como el salmón rosado, pasan sólo un año en el mar antes de regresar para desovar. Otras, como el salmón chinú, pueden pasar varios años en el océano antes de sentir el llamado para regresar a casa. Es durante su tiempo en el océano donde los salmones crecen hasta alcanzar su tamaño adulto. Este periodo les permite acumular las reservas de energía que necesitarán para el siguiente y quizás más famoso capítulo de sus vidas, el arduo viaje de regreso a su lugar de nacimiento para desovar. En resumen, la vida en el océano es una etapa fundamental que define el ciclo vital del salmón. Es una época de crecimiento, adaptación y preparación para el gran viaje de regreso que les espera. Y será este viaje de regreso el tema de nuestro próximo segmento. El instinto de desove, que dispara su regreso al lugar de nacimiento. El instinto de desove en el salmón es uno de los fenómenos más asombrosos en el reino animal. Después de pasar años en el océano, acumulando reservas de energía y evolucionando hasta convertirse en adultos, algo cambia en estos peces. Es como si un interruptor interno se activara, señalando que es hora de embarcarse en el viaje más peligroso y esencial de sus vidas, regresar al lugar donde nacieron para desovar. Pero, ¿qué es exactamente lo que dispara este instinto de desove? Los científicos han estado fascinados por esta pregunta durante años y, aunque aún no se tiene una respuesta definitiva, hay varias teorías. Se cree que una combinación de factores hormonales, ambientales y posiblemente incluso señales geomagnéticas juegan un papel en este increíble viaje instintivo. Las hormonas, en particular, parecen ser cruciales en este proceso. A medida que los salmones se acercan a la época de desove, experimentan cambios hormonales significativos que no sólo afectan su comportamiento, sino también su fisiología. Por ejemplo, sus órganos reproductivos maduran rápidamente y sus cuerpos empiezan a almacenar más grasa para proporcionar la energía necesaria para el viaje. Los factores ambientales como la temperatura del agua, el ciclo lunar y las corrientes marinas también pueden influir en el momento del regreso del salmón. Además, se ha sugerido que los salmones son capaces de detectar el campo geomagnético de la Tierra y usarlo como un mapa interno para navegar miles de kilómetros de vuelta a sus ríos natales. Una vez que se activa el instinto de desove, el salmón inicia su épico viaje de regreso, que está lleno de peligros y desafíos. Deben nadar contra corrientes fuertes, saltar sobre obstáculos naturales como cascadas, y evitar a los depredadores, todo en un estado físico que está empezando a deteriorarse debido al esfuerzo del viaje y los cambios fisiológicos asociados con el desove. Este fenómeno no es sólo una maravilla biológica, también es crucial para el ecosistema. Los nutrientes que los salmones llevan desde el océano a los ríos son esenciales para la salud de estos sistemas acuáticos, beneficiando a una amplia gama de especies, desde otros peces hasta plantas y animales terrestres. En resumen, el instinto de desove es una combinación compleja y maravillosamente coordinada de cambios hormonales, señales ambientales y adaptaciones físicas que permiten al salmón realizar este viaje vital. Y es este viaje el que asegura no sólo la supervivencia de su propia especie, sino también la salud de los ecosistemas que tocan a lo largo de sus vidas. La gran migración de regreso, los desafíos y obstáculos que enfrentan en su viaje río arriba. La gran migración de regreso del salmón es un viaje épico, repleto de desafíos y peligros que llevarían a cualquier ser vivo al límite de su capacidad. Aunque han pasado la mayoría de sus vidas en el océano, algo en su biología los impulsa a regresar al agua dulce de sus ríos de origen para desovar. Este viaje, que puede cubrir miles de kilómetros y enfrentar múltiples obstáculos, es una hazaña casi inimaginable, pero esencial para la continuación de la especie. Primero están los desafíos naturales, corrientes fuertes, cascadas empinadas y rápidos trepidantes. Los salmones están literalmente nadando contra la corriente durante la mayor parte de este viaje, lo que requiere una cantidad significativa de energía. Algunas especies de salmón, como el salmón real, son conocidas por hacer saltos espectaculares para superar obstáculos como cascadas, desafiando tanto la gravedad como la lógica. Sin embargo, los desafíos no son sólo físicos. Los salmones también deben evitar a una gran cantidad de depredadores que han aprendido a anticipar esta migración anual. Osos, águilas y otros peces más grandes son sólo algunos de los depredadores que los salmones deben evadir en su camino. Río arriba. Además de los desafíos naturales, existen obstáculos creados por el ser humano que complican aún más este viaje. Represas, desvíos de ríos para la agricultura y la contaminación del agua son problemas adicionales que los salmones deben enfrentar y que a menudo disminuyen sus números de manera significativa. También está el desgaste fisiológico. A medida que los salmones avanzan en su viaje, su cuerpo se somete a un increíble estrés. Algunas especies incluso dejan de alimentarse durante este periodo, dependiendo enteramente de las reservas de grasa que han acumulado en el océano. Sus cuerpos empiezan a deteriorarse, preparándose para el único y último objetivo que les queda, el desove. Y, aunque esta migración río arriba a menudo resulta ser un viaje sin retorno para muchos salmones, que mueren poco después del desove, su sacrificio no es en vano. Los huevos que dejan aseguran la próxima generación, y los nutrientes que aportan al morir enriquecen los ecosistemas fluviales, apoyando a innumerables otras formas de vida. En resumen, la gran migración de regreso es una de las más asombrosas proezas de resistencia, instinto y sacrificio en el mundo animal, un testamento a la increíble adaptabilidad y tenacidad del salmón. Es una fase vital del ciclo de vida del salmón que fascina y asombra a todos los que tienen la suerte de presenciarla. Tácticas de supervivencia. ¿Cómo superan depredadores y obstáculos naturales? En el contexto de la vida extremadamente desafiante del salmón, las tácticas de supervivencia son vitales no solo para el individuo sino también para la continuidad de toda la especie. Cuando se enfrentan a una variedad de depredadores y obstáculos, estos peces tienen una serie de estrategias sorprendentes que les ayudan a superar las adversidades. Evitando depredadores. Camuflaje. Los salmones jóvenes a menudo tienen marcas y colores que les permiten mezclarse con su entorno, lo que dificulta que los depredadores los vean. Comportamiento de grupo. Viajar en grupos puede ser una táctica efectiva para confundir a los depredadores, disminuyendo las probabilidades de que cualquier individuo en particular sea capturado. Nadar profundo, en ríos más profundos y durante su tiempo en el océano. Los salmones a menudo nadan a profundidades donde los depredadores tienen menos probabilidades de aventurarse. Superando obstáculos naturales. Fuerza bruta. Los salmones son nadadores increíblemente fuertes, capaces de nadar contra corrientes fuertes durante periodos prolongados. Esta resistencia física es crucial cuando enfrentan cascadas y rápidos. Saltos espectaculares. Algunos salmones son capaces de saltar varios metros en el aire para superar obstáculos como cascadas. Estos saltos son una de las imágenes más icónicas asociadas con la migración del salmón. Orientación. Los salmones tienen una capacidad asombrosa para navegar de regreso a sus aguas de origen, utilizando posiblemente una combinación de señales olfativas, magnéticas y solares. Este sentido de orientación es crítico para superar los laberintos de ríos y corrientes que encuentran en su camino. Energía almacenada, antes de su viaje. Los salmones acumulan una gran cantidad de grasa para usar como fuente de energía. Esta reserva les permite concentrarse en nadar en lugar de buscar alimento, lo que sería otro riesgo adicional. Contra desafíos humanos. Esquivando redes y trampas, los salmones también deben enfrentar peligros creados por los humanos, como las redes de pesca. Si bien no tienen una forma segura de evitar estos peligros completamente, la migración en grandes grupos puede ayudar a que algunos individuos pasen a través de áreas de alto riesgo. Resiliencia ecológica. Algunas poblaciones de salmón han demostrado ser sorprendentemente resistentes a los cambios en su entorno, incluida la contaminación del agua, aunque esto es, por supuesto, un desafío continuo. En resumen, la habilidad del salmón para sobrevivir y prosperar a pesar de innumerables desafíos es un testamento a su increíble adaptabilidad y a las tácticas de supervivencia especializadas que han desarrollado a lo largo de millones de años de evolución. El acto de desovar, el último capítulo en la vida de muchos salmones. El acto de desovar es, para muchos salmones, el último y más significativo capítulo de sus vidas. Este es el momento por el que han viajado miles de kilómetros, enfrentando innumerables desafíos y peligros. El instinto de regresar a su lugar de origen para desovar es tan fuerte que la mayoría de los salmones están dispuestos a hacer el último sacrificio para asegurar la próxima generación. Selección del lugar de desove. La elección del lugar de desovar es crucial y, a menudo, está determinada por las condiciones específicas del agua, como la temperatura y el flujo. Los salmones prefieren aguas poco profundas y bien oxigenadas, donde los huevos tienen una mejor oportunidad de sobrevivir. Proceso de desove. En este capítulo final, la hembra excava un nido en el lecho del río usando su cola. Aquí deposita sus huevos, que son fertilizados por un macho que ha seguido a la hembra hasta este lugar. Una vez que los huevos están depositados y fertilizados, la hembra los cubre con grava para protegerlos de los depredadores y las corrientes. El último sacrificio. Lamentablemente, este acto de desove es también uno de agotamiento total. Muchos salmones mueren poco después de este evento, habiendo gastado toda su energía en el viaje y en el proceso de desove. Su cuerpo, sin embargo, no se desperdicia, sirve como un importante nutriente para el ecosistema, beneficiando a las plantas y a otros animales del río. El ciclo continúa. Aunque es el final para muchos individuos, el acto de desovar asegura el comienzo de una nueva generación. Los huevos que sobreviven se convertirán en alevines y eventualmente emprenderán su propio increíble viaje, perpetuando el ciclo de vida que ha mantenido a la especie de salmón prosperando durante millones de años. En definitiva, el acto de desovar es una hazaña épica y un acto de sacrificio que captura la esencia del ciclo de vida del salmón. Un ciclo que es una maravilla tanto de la biología como de la resistencia. Repercusiones ecológicas. ¿Por qué este ciclo es vital para muchos ecosistemas? El ciclo de vida del salmón no es sólo una maravilla de la naturaleza, también es un componente esencial para la salud de múltiples ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres. Nutrientes esenciales. Cuando los salmones mueren después de desovar, sus cuerpos se convierten en una fuente vital de nutrientes para el ecosistema fluvial. Estos nutrientes son esenciales para el crecimiento de las plantas acuáticas, que a su vez proporcionan alimento y hábitat a otros animales. Fuente de alimento. Los salmones son una fuente de alimento clave para una amplia gama de depredadores, incluyendo osos, águilas y lobos. Su llegada anual a los ríos para desovar es un evento que muchas especies esperan, y que les ayuda a sobrevivir durante los meses más duros. Biodiversidad. Los diferentes estadios del ciclo de vida del salmón ofrecen oportunidades de alimento para distintas especies, tanto en el océano como en los ríos y arroyos. Esto contribuye a mantener una biodiversidad saludable en diferentes tipos de ecosistemas. Indicador ecológico. Los salmones son considerados a menudo como un indicador ecológico. Su presencia y salud son un buen indicador del bienestar general de un ecosistema. Por lo tanto, monitorear las poblaciones de salmón puede ofrecer pistas importantes sobre la salud del entorno en general. Relación simbiótica. Los salmones también interactúan de manera simbiótica con algunas especies, como ciertos tipos de aves que se alimentan de los parásitos que se encuentran en la piel del salmón. Este tipo de relaciones benefician a ambas partes y son una muestra de la complejidad de los ecosistemas naturales. Sostenibilidad. Finalmente, el salmón también es vital para las economías humanas que dependen de la pesca sostenible. Mantener el ciclo de vida del salmón es esencial para la sostenibilidad a largo plazo de estas comunidades. En resumen, el ciclo de vida del salmón tiene un impacto ecológico que va mucho más allá de la especie misma. Su existencia beneficia a una amplia variedad de seres vivos, y su salud es un reflejo del bienestar de los ecosistemas más amplios a los que pertenecen. Amenazas y conservación, los riesgos que enfrentan los salmones y cómo podemos protegerlos. Amenazas humanas. El salmón se enfrenta a diversas amenazas, muchas de las cuales son provocadas por actividades humanas. Estas incluyen. Sobrepesca, la pesca excesiva ha llevado a una disminución de las poblaciones de salmón, afectando su capacidad para reproducirse y, por lo tanto, para mantener sus números. Contaminación del agua, sustancias químicas tóxicas, desechos industriales y agrícolas pueden contaminar las vías fluviales donde los salmones desovan y crecen. Desarrollo urbano y de infraestructuras, la construcción de presas, carreteras y desarrollos urbanos pueden interrumpir las rutas migratorias y destruir los hábitats de desove. Cambio climático, las alteraciones en las temperaturas y los patrones de lluvia pueden tener un impacto negativo en las condiciones del hábitat del salmón. Amenazas naturales. Depredadores. Aunque los depredadores son una parte natural del ecosistema, un desequilibrio en la cadena alimentaria puede llevar a una disminución en las poblaciones de salmón. Enfermedades y parásitos. Los salmones son susceptibles a diversas enfermedades y parásitos que pueden diezmar sus poblaciones. Estrategias de conservación. Manejo sostenible de la pesca, implementar y mantener prácticas de pesca sostenible puede ayudar a conservar las poblaciones de salmón. Restauración de hábitats, reacondicionar y proteger los lugares de desove y las rutas migratorias son esenciales para la conservación del salmón. Educación y concienciación, educar al público y a los responsables políticos sobre la importancia de conservar el salmón y su hábitat puede contribuir significativamente a los esfuerzos de conservación. Investigación. El estudio continuo del ciclo de vida del salmón y de los desafíos que enfrenta puede ofrecer nuevos enfoques para su conservación. Leyes y regulaciones. La implementación de leyes y regulaciones estrictas sobre pesca, contaminación del agua y desarrollo urbano pueden proteger eficazmente los hábitats del salmón. Al abordar estas amenazas y aplicar estrategias de conservación, podemos contribuir a la preservación del salmón y, por ende, de los múltiples ecosistemas que dependen de este fascinante pez. Curiosidades, datos fascinantes y mitos sobre el salmón. Curiosidades, datos fascinantes y mitos sobre el salmón. Color cambiante. Muchas personas se sorprenden al saber que el salmón cambia de color durante su viaje río arriba para desovar. Su coloración normalmente plateada se transforma en tonos de rojo, naranja o incluso verde. Superpoderes del salmón rosa. ¿Sabías que el salmón rosa puede saltar hasta 3 metros para superar obstáculos como cascadas? Olfato increíble. El salmón tiene un sentido del olfato altamente desarrollado que les ayuda a encontrar su camino de regreso a su lugar de nacimiento para desovar. Viajero mundial, el salmón atlántico ha sido encontrado en aguas tan lejanas como las de Groenlandia y Noruega, lo que demuestra sus extraordinarias habilidades migratorias. Vida útil. Algunas especies de salmón pueden vivir hasta 8 años, aunque muchas no sobreviven al peligroso viaje de regreso para desovar. Mito cultural. En muchas culturas indígenas de Norteamérica, el salmón es visto como un ser místico que ofrece su vida para alimentar al pueblo y se espera que sea tratado con el máximo respeto. El salmón y el águila. Hay un simbioísmo natural entre el águila y el salmón. Las águilas a menudo cazan salmón durante su migración río arriba, y este alimento abundante ayuda a las águilas durante sus propias temporadas de crianza. Calorías a gordo, durante su viaje río arriba, el salmón no come. Por lo tanto, deben acumular suficientes reservas de grasa para sobrevivir este viaje extenuante. Gourmet salvaje. El caviar de salmón salvaje es considerado una delicadeza y es mucho más caro que el caviar de salmón de piscifactoría. Mitos y leyendas. En la mitología celta, el salmón es considerado el pez de la sabiduría y el conocimiento. Espero que estas curiosidades te hagan apreciar aún más la complejidad y belleza del ciclo de vida del salmón. Un pez que no solo es fascinante sino también vital para múltiples ecosistemas. Conclusión final. Hoy hemos explorado el asombroso ciclo de vida del salmón, un viaje que es tanto épico como arriesgado. Desde sus humildes comienzos en aguas dulces hasta su aventurada vida en el océano. Y finalmente su heroico regreso río arriba para desovar. Cada etapa de la vida del salmón es un testimonio de la resiliencia y adaptabilidad de esta especie. Además, su existencia no solo es fascinante por sí misma, sino que también juega un papel crucial en el equilibrio de diversos ecosistemas. Hemos analizado también las amenazas que enfrentan y las medidas de conservación que podrían asegurar su supervivencia para futuras generaciones. A través de este conocimiento, esperamos fomentar una mayor apreciación y respeto por estos impresionantes peces y el papel que desempeñan en la naturaleza. Es importante no subestimar el impacto que una sola especie puede tener en su entorno y en nuestra cultura. Esperamos que este episodio te haya inspirado a aprender más y tal vez incluso a tomar medidas para ayudar en la conservación de estos asombrosos viajeros del mundo acuático. Y así concluimos nuestro fascinante viaje explorando el ciclo de vida del salmón. Esperamos que hayas encontrado valor en este contenido y que te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre estos increíbles seres y la importancia de su conservación. Si te ha gustado este episodio, te invitamos a darle me gustaría compartirlo, para que más personas puedan acceder a esta información de gran valor. No olvides suscribirte a nuestro canal Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento, para más contenidos como este. Hasta la próxima.